... Tenemos el arroyo que está a 50 metros de mi casa. A mí, por ejemplo, me quedé sin ropa para los chicos, me quedé sin nada. Yo soy estudiante de trabajo social, entonces empecé a pedir ayuda, por favor, porque la ayuda no llegaba. Entonces, bueno, empezamos con los chicos a coordinar. Realmente nos dieron una mano. No importa de dónde venga la ayuda, lo que nosotros queremos hacer es tratar de coordinar para que la ayuda llegue realmente a las personas que necesitan. Eso es lo importante, no importa de dónde venga, necesitamos ayuda. Nosotros lo que estamos haciendo es organizándonos entre los vecinos para darnos una mano. Yo me quedé como sin casa porque la tengo recibiendo cosas para darle realmente a las personas que necesitan y organizarnos entre nosotros porque no teníamos movilidad. Entonces, estamos tratando... Hoy pude poner a funcionar mi auto y estamos viendo gente en moto. Nos juntamos entre nosotros para ver dónde podemos conseguir. Porque hay mucha gente que dice, sí, en tal lado están dando, sí. Pero necesitamos que la traigan realmente acá. Perdí todo, tengo seis chicos y con mis seis chicos acá adentro, fatal, lo perdí todo. Y ahora estoy acá con mis hijos y duermo encima de una madera. Los colchones que me dieron allá los estoy durmiendo a mis hijos y yo duermo en una madera. ¡Gracias!